Para mí lo más importante fue el ejemplo que uno da, más allá de la palabra. Yo no soy de hablar mucho, la verdad, siempre, por lo menos, mi ejemplo fue más con actitudes que con palabra. Siento que uno demostrando cómo se hacen las cosas, el resto va aprendiendo. No sé, llegar a horario, entrenar dando siempre lo mejor, esforzándote como si fueras de las más jóvenes, siendo respetuoso, siendo solidario. Me parece que con esas cosas, marcando siempre un camino, más allá de que hayas ganado un mundial con Juegos Olímpicos, me parece que es la manera de guiar a un equipo, ¿no? Los valores y los ejemplos fueron los que mantuvieron a las leonas siempre en lo más alto, ¿no?